Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos en el dia de hoy vamos a hacer un nuevo video chicos para enseñarle Como vamos a poder, vamos a reclamar esta skin de la skin cobra El proyecto cobra, vamos a ver chicos como vamos a hacer Miren chicos aquí yo tengo 46 dados, ya temo, vamos a ver que conseguimos con estos dados Vamos a ver chicos, vamos a ver Chicos muchas gracias a todos por el apoyo, ya el video tiene casi 500 likes Desde que llegue a los 500 likes elegimos de una vez un nuevo ganador para mandarle una recarga de 500 diamantes Ya saben que para participar tienen que compartir el video, suscribirse, activar tu campanita Y dejar tu ID bonito, un comentario bonito y dejarme tu ID Bien, asi es que ya saben si quieres participar para el sorteo, ya sabes crack Bien, tambien tienes que ver el video hasta el final Si chicos para que puedas participar, tienes que ver el video completito para que puedas asi estar participando Bien, entonces vamos aqui chicos, miren aqui vamos Proyecto cobra Chicos aqui tenemos, vamos a entrar, cobra go, tenemos 46 dados Y tenemos 26 tokens chicos, vamos a tirarle el primero A ver como va, viene el carrito ya crack Ahí viene el carrito, viene el carrito, viene el carrito Bien, si se empiezan a mover carritos Tenemos ahí que aqui nos movemos, nos movemos Por dos Impulso por dos, impulso por dos restante Chicos, o sean que a eso ahí nos dan dos dados Creo que mas Tenemos 45 dados, verdad Tenemos 45 dados Vamos a crack Vamos a ver para que funciona, caimos aquí chicos Nos dieron 5 Esos paqueticos yo creo que traen de a 5 Tenemos 36 ya Esos paqueticos son buenos Vamos a ver crack Bien, caimos en go Go y giramos Uno Dos Chicos cuando caemos en go Wow, miren de 36 a 55 26 Nos dieron 20 bro 20, 20, 20 en este tiro Oye, si cae en go allá donde dice go Vas a conseguir muchos, muchos, muchos Así que el truco está ahí chicos Miren, traten de caer en go Como vamos a caer en go Hay que tener suerte Abrir Felicidades Has conseguido los suministros del proyecto cobra Abrir Dos dados Ah chico Ahí si caes ahí Te dan dos dados Y miren Teníamos 45 Todavía tenemos más dados Aquí vamos a elegir paquete Chico, mejor es asegurarse De que hay que dar una vuelta Es seguirte moviendo Coge tu paquete Y listo No, 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 no Vamos a seguir dando vueltas Con nuestros dados Aquí chico Mira aquí Caemos ahí 59 Tenemos chicos Bien Buenarda Tenemos 59 Chicos De verdad Está demasiado bacano Este jueguito No devolvieron Chicos Vieron Chicos No devolvieron Ahí chicos Miren ahí Y para atrás No devolvieron Para atrás Y nos dieron ahí Una vanita Chicos Pero miren Los dados siempre Te siguen dando Caemos en go De nuevo chicos Tenemos 64 64 ya 64 chicos No me la creo bro Caemos en go Wow Es un impulso bro Wow Va a haber otro Chicos Teníamos 45 dados Y yo todavía No quedan 41 O sea Y hemos tirado Muchísimos tiros Miren aquí Más dados O sea Tenemos 42 O sea Que ya chicos Aquí con 50 dados Que tu te consigas Ya No tienes que conseguir más Miren aquí chicos Chicos Te devuelven Es porque no quieren Que tu caigas en go No quieren Que tu caigas en go Caen ahí En el paquetico Chicos Los paqueticos de 5 Son bacanos Chicos Los paqueticos de 5 Los paqueticos de 5 Son bacanos Chicos Porque son 5 De una vez Vamos a ver Caemos aquí Párate ahí Párate ahí En go 74 Pero los go Son mejores Chicos Los go Son mejores Miren ahí Ya tenemos 74 Tenemos 64 Y nos quedan ahí Chicos Chicos Recuerden que voy a elegir La persona Para la recarga De 500 diamantes Todavía no la he elegido Cuando el video Complete los 500 likes Pues elegimos Una persona Para regalarle 500 diamantes Así es que ya sabes Para participar Correctamente Necesitas compartir El video Suscribirte Activar tu campanita Dejar un comentario Super buenardo Y dejarme tu ID En los comentarios Bien chicos Chicos Miren No me la creo De verdad Miren que trucazo El truco Está Chicos De tu traerte Unos 50 Dados Y ya Con esto La arma Chicos Con esto La arma Que dice Shiro En camino Recompensa Misteriosa Chicos Recompensa Misteriosa Bro Ya me ven El modo Clásico O clasificatoria Completa Tres partidas En cualquier mapa Recompensa Misteriosa Y eso Bro Y eso Bro Bro Vamos a hacerlo Porque dime Seleccionar Modo clásico Que fue lo que me dijo Bro 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 Que fue lo que me dijo Crack Bueno Crack Yo no se Yo lo que se Que la voy a armar Chicos Hasta aquí El video De hoy Yo voy a hacer Esta misión Todavía Me quedan Todos los dados Todavía Me quedan Todos los dados Yo no se Que fue lo que me dijo Pero yo voy a revisar Porque le tiré una foto Y voy a ver Que fue Pero me mandan A hacer una misión Que me van a dar Una recompensa Misteriosa Tranquilo Tampoco lo entendí A la primera Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada